Pero si usted en algún momento tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad de visitar Acapulco, le pido que piense en una playa, le pido que piense en los mercaditos de la costera, le pido que piense en estos localitos en los que vendían los famosos tamarindos, artesanías, toda esa gente desde luego que no tiene seguro, toda esa gente desde luego que no tiene dinero en este momento para reconstruirlo, ni mucho menos para salir adelante sin lo que ganaba en puentes como este en Acapulco. Pero así, de ese tamaño es la emergencia y de ese tamaño nos necesitan como sociedad civil, además de un correcto trabajo y los estímulos y los apoyos que el gobierno federal anunció que dará. Pero piensen toda esa gente que no tiene un seguro y que no tiene cómo salir adelante en este momento después de la tragedia. Vamos hasta Acapulco de nueva cuenta a otro punto con otro de los enviados, en este caso el corresponsal en Acapulco, que conoce de principio a fin a este pueblo, lo que sabe y que vive en carne propia lo que están viviendo tus amigos, Isaac, la gente con la que vives alrededor. Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Es muy difícil ver a gente que conoces, a gente con la que convives, caminar varios kilómetros por agua, por comida. Es una situación lamentable ver a hoteleros, ver a los comercios que tú mencionas, a los puestos, a los locales comerciales, como de pronto donde ibas el fin de semana con la familia, hecho trizas prácticamente las plazas, los centros comerciales. Pero bueno, Acapulco se va levantando, Daniel, eso sí te lo puedo asegurar. Y te voy a dar una buena noticia. Tú hablabas hace un momento del servicio de agua potable. Te quiero informar que se está restableciendo. Ya dispone el puerto de Acapulco de 1,850 litros por segundo. Se están bombeando ya desde la tarde de ayer. Pues 1,850 litros por segundo no es lo que se necesita, obviamente, por el momento. Pero para la emergencia, esa es una excelente noticia porque los sistemas Papagayo 1 y 2, además de Lomas de Chapultepec, que son las tres fuentes de abastecimiento de la ciudad, una ciudad de más de un millón de habitantes, pues ya comenzó esta distribución de agua. Ya podemos ver algunas fugas en las calles. De hecho, aquí frente a nosotros tenemos algunas fugas, algunos escurrimientos de agua corriente. Esto es producto de que ya se está bombeando el vital líquido a algunas zonas del puerto de Acapulco. Y eso, Daniel, como tú lo mencionabas, es una excelente noticia el que se restablezcan estos servicios porque la población dejará de ir a ríos, dejará de ir a veneros, dejará de estar esperando las pipas y en su hogar podrá tener un poco de agua. Y si es posible, compartirla con el vecino que no la tenga, compartirla con el comercio que no logre obtener agua en este momento porque, como te digo, son 1,850 litros por segundo los que se están bombeando prácticamente. Esta dotación es para la zona Diamante, que se alimenta de Lomas de Chapultepec, del sistema Lomas de Chapultepec para Puerto Marqués, para la avenida Escénica, para Costa Azul, para la zona del crucero del Cayaco, así como la parte baja del Maxitúnel, la zona del anfiteatro de la Bahía y algunas colonias de la periferia de la ciudad. Daniel, una excelente noticia que viene acompañada con el restablecimiento de la energía eléctrica. Esta es la importancia de que tengamos energía eléctrica porque servicios como el del agua potable se van a restablecer, el de la banca, hay ya algunos bancos que ya abrieron sus cajeros automáticos para que la gente pudiera retirar dinero. Pero me habían contactado muchos amigos, Daniel, en lo particular, y me decían, Isaac, ¿cómo te podemos ayudar? Te depositamos dinero, gente, compañeros periodistas, amigos, pero no servía de mucho que te depositaran porque no hay internet, no puedes hacer movimiento por la banca y no podías retirar. Lo mismo una señora también que fue a diálisis, me dicen, mis hijos me quieren depositar dinero, pero señor, ¿de dónde los puedo retirar? Era un drama el no tener electricidad. Y ahora otra que se tendrá que ir resolviendo también pronto es que no tienen dónde gastar el dinero. Detrás de ti vemos una cafetería que todos los mexicanos conocemos, está cerrada, evidentemente, fue saqueada, está tapeada, no hay que comprar, no hay cómo acudir a una tienda de autoservicio, a una tienda de conveniencia, a comprar un refresco o a comprar unas galletas, no hay nada. Hasta ayer por lo menos no había nada que comprar, no había cómo gastar el dinero, por lo menos en un momento. Y sobre esto nada más te quiero hacer una pregunta, Isaac, porque me encontré también con mucha gente que está trabajando en su propia tienda o en su propio localito ayudando a limpiar y también al alrededor. Es decir, la gente está cooperando para su bien, por supuesto, pero también el entorno. Claro, Daniel, la gente quiere salir adelante. Hay que recordar una cosa, Acapulco vive del turismo, no hay armadoras, no hay fábricas. Acapulco genera el 72% de los ingresos fiscales de todo el Estado. Prácticamente el Estado se mantiene del puerto de Acapulco, de la costera, de la zona diamante. Así es que la gente quiere trabajar. Están limpiando sus locales, pero es un problema complejo, porque por un lado está el destrozo que ocasionó el huracán y por otro lado está el saqueo que sufrieron. Así es que quieres dar servicio, pero ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué es lo que puedes ofrecer? Cuando hace unos días, Daniel, saquearon todo. Saquearon tiendas de ropa, saquearon... Joyerías. Tiendas departamentales, saquearon joyerías, saquearon servicio de motocicletas donde vendían motos, de todo saquearon. Entonces, quieren trabajar, pero no hay que ofrecer. Van a salir adelante, todos vamos a estar con ustedes. Isaac, en ocasiones nos ha faltado reconocer tu trabajo. Tú vives allá, tú estás trabajando en medio de la propia tragedia de tu casa, de tu familia, y eso hay que reconocerlo, y no lo había hecho por lo menos yo. Gracias, Isaac, te mandamos un abrazo y Acapulco va a salir adelante. Abrazos.